Y a bailar, sabor tropical, forever Con el sol se me enoja, de noche también El motivo no importa, un seis hay que beber Saca el barro y afloja, vamos por el seis Y a esta esta joven vamos a brindar, hay que festejar Saca el seis, na 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 Saca el seis, na 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 Púchate para el seis, na 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 Seis, 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 na 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 Saca el seis, hace fiesta en la fiesta Saca el seis, sol en el tropical Saca el seis, este baile está caliente Saca el seis, vamos todos a gozar Con el sol se me enoja, de noche también El motivo no importa, un seis hay que beber Saca el barro y afloja, vamos por el seis Y a esta esta joven vamos a brindar, hay que festejar Saca el seis, la na 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 La na 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 na, la na 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 ¡Sé! ¡Sana, na, na, na! ¡Sala tú! ¡Sé! ¡Nanana, na, na! ¡Mucho de para el sí! Con el sol se me antoja, de noche también, el motivo no importa, un seis hay que beber. Saca el barro y asoja, vamos por el seis, a fiesta es tan joven, vamos a brindar, hay que festejar. Saca el seis.